Mi nombre es Fred Godinez de Latin Entertainment. Quiero agradecerles a todos que hayan venido esta mañana a esta conferencia de prensa en el anuncio de un partido que nos llama a nosotros mucha atención dentro de los medios porque nos hemos dado cuenta que aquí a Phoenix hacen falta encuentros como este. El día 3 de enero aquí en Chase Field, donde estamos aquí ubicados, a las 3 de la tarde arranca un partido entre dos equipos de los más importantes de la Liga Mexicana, Chivas, Rayas del Guadalajara y los Tuzos del Pachuca. Nosotros como Club Pachuca es muy importante estar aquí, tener estas oportunidades de jugar internacionalmente, de venir a promover la marca que significa Club Pachuca. Los invitamos a que estén con nosotros en el estadio. Nosotros tomamos este encuentro muy seriamente. Es parte de nuestra preparación. Es el último partido que tenemos antes de iniciar nuestro torneo oficial contra Cholos de Tijuana el viernes 8. Este es el último partido que tenemos de preparación y vamos a venir con todos nuestros jugadores y hacer el mejor desempeño posible. Tenemos pocas oportunidades de salir y estas oportunidades las tomamos muy seriamente. Es por tanto que vamos a venir con nuestro mejor plantel y hacer el mejor de nuestros esfuerzos para llegar a la temporada con la mejor preparación deportiva. Queremos de parte de la directiva externar oficialmente que tenemos este partido el día 3 de enero. Lo tomamos de la mejor manera, por supuesto. También es el último partido para el inicio del campeonato. Vamos a tener una serie de partidos amistosos. Y este 3 de enero es con un equipo importante, con Pachuca, que compartimos muchos valores, mucha forma de trabajar, sobre todo el apoyo con jóvenes. Y hay que recordar que en el campeonato los partidos con Pachuca y Chivas han sido espectaculares. Recordemos en la fecha 15 de ese 4-4. Entonces la gente se va a divertir, va a ser un partido entretenido y con toda la seriedad del mundo. Coincido con estos señores. Creo que va a ser un espectáculo muy lindo y necesitamos el apoyo de la gente para que vengan y se diviertan. Y también para terminar de la mejor forma la temporada y prepararse para el campeonato. También reiterar lo que comentan. Venimos a realmente seguirnos preparando, a realmente exponer un buen fútbol porque es lo que vamos a buscar. A seguirnos poniendo a tono para empezar el partido con todo y que sepan que vamos a venir todos los jugadores del plantel. Y va a ser un buen espectáculo para todos. Invitar a la gente a que nos acompañe, a que esté con nosotros. Y de esa manera puede ser que regresemos más pronto si las cosas salen bien. Entonces nos conviene a todos nada más invitarlos y que vamos a estar aquí para dar todo lo de nosotros y que sea un buen espectáculo. Los boletos salen a la venta para este gran partido este viernes a las 10 de la mañana aquí en las taquillas de Chase Field a través de Ticketmaster, a través de TicketsVIP.net, todas las sucursales, Walmart, Frye Supermercados, lugares de costumbre. Va a haber boletos también en Deportes América y Food City. Así que a sacar la información. No hay mejor regalo de Navidad. Déndese a sus hijos, sus padres, sus abuelos, un cachito de México y tráigalos a ver un partido de la Liga MX aquí a Phoenix.